Buenos días a todos, buenos días señor secretario, señora vicepresidenta y a través de la presidenta a todos mis colegas convencionales, chilenos y chilenas que nos están mirando. Es difícil hablar después de la arenga de Cristóbal, pero lo voy a hacer. Muchas veces algunos sectores han creído tener el monopolio de la empatía, de la necesidad y del esfuerzo, pero lo cierto es que ser de mi sector no significa venir del mundo de los privilegios. Quienes llegamos hasta esta convención fuimos elegidos por nuestras historias, ideas y propuestas. Votaron por nosotros nuestros vecinos que en un acto enorme de fe y confianza quisieron que los representáramos, que trajéramos su voz a este espacio. En mi campaña le dije a mis vecinos y hoy lo confirmo frente a todos los chilenos y chilenas que soy una defensora de los principios y valores cristianos que se encuentran fuertemente arraigados en nuestro país. Nuestra misión como constituyentes es recoger ese sentir popular, ser agudos en ellos y hacer una propuesta lo más apegado posible a esa realidad. No inventar un chile a nuestro antojo e imponérselo a nuestros compatriotas mediante un pedazo de papel. Eso no será la casa de todos, ese no es nuestro deber. Los chilenos queremos una constitución que nos permita cuidar lo que es más importante para nosotros, la familia y nuestros niños, nuestros hijos. Hay otros temas que yo le llamaría de élite, que son abordados o se han anunciado abordar en esta convención, que es evidente que no responden a las verdaderas necesidades de los chilenos y chilenas. Lo cierto es que basta el sentido común para darnos cuenta que los chilenos queremos vivir en paz junto a nuestras familias. Por eso es fundamental que el Estado y por tanto la Constitución reconozca la importancia central de la familia y la fortalezca con herramientas que le permitan desarrollarse lo mejor posible. Nuestra propuesta a la ciudadanía debe incentivar el enorme desafío que significa traer hijos al mundo y permitirles a los padres educarlos por el camino de sus convicciones. Este es un derecho fundamental que tienen los padres, el elegir la educación que quieren para sus hijos. Porque ¿quién más que los padres, salvo algunas excepciones, sabemos lo que es mejor para nuestros hijos? No así el Estado. Con una uniformidad aplastante, el Estado puede llegar a sofocar la riqueza de la diversidad de los proyectos educativos. Esto desfavorecería una vez más a quienes tienen menos recursos. Quienes no puedan pagar un colegio particular, se verán forzados a educar a sus hijos en la educación que el Estado lo imponga. Y no nos confundamos, la neutralidad es siempre una ilusión. Bajo el nombre de neutralidad, se ha intentado muchas veces ideologizar a nuestros niños. Estoy aquí porque junto a Jean Paul, mi compañero de vida, consideramos que este proceso es vital no sólo para Chile, sino también para nuestras hijas. Queremos que ellas cuenten con las mismas oportunidades que tuvimos nosotros para salir adelante. Esas oportunidades que no tuvieron nuestros padres y que hoy día podrían ser negadas a nuestros compatriotas. Quiero hacer ver aquí la postergación que se vive en mi zona, esa inequidad que se vive dentro de la región del Bio Bio, esa región que hace unos días atrás un convencional llamó Santiago Chico. Represento a la provincia de Arauco, la que ha sido postergada por años y se le han dado distintos calificativos que dejan entrever su relegación. Con Tulmo, Tirúa y Cañete, zonas ricas en cultura, en patrimonio cultural y atractivos turísticos, hoy tomadas por un pequeño grupo violentista que ha hecho de ésta una zona de inseguridad y de terror. Curanilaue, Los Álamos y Arauco, zonas de sacrificio que dependen casi en un 80% de la actividad forestal, que por un lado les permite llevar el pan a sus mesas, pero por otro destruyen su medio ambiente. Lebu, zona que ha podido sobrevivir gracias a la pesca artesanaria y al comercio, igual que Minatar Lota. La provincia de Bio Bio, zona pujante en lo urbano y en Los Ángeles, su capital provincial, que tiene una alta tasa de ruralidad, que en comunas como Alto Bio Bio, Santa Bárbara, Quilleco, Quilaco, Mulchen, Nacimiento, Cabrero, Yumbel, Tucapel, Laja, Negrete y San Rosendo, significan muchas veces el olvido por parte de las autoridades regionales y nacionales. Se me ha encomendado especialmente por muchas personas el establecer dentro de nuestra nueva Carta Magna el marco regulatorio que permita tener sanciones efectivas para quienes cometan actos de corrupción en el servicio público. No podemos nuevamente ver sanciones irrisorias como clases de ética. La ciudadanía está cansada de esto y somos nosotros, colegas, los llamados a reconstruir la confianza en la fe pública. Soy de Bio Bio, la tierra del esfuerzo y del sacrificio. Soy hija de Raquel Muñoz y de Jorge Veloso, personas que teniendo todas las capacidades y habilidades para ir a la universidad no pudieron hacerlo porque no contaban con recursos económicos. Pero se encargaron de inculcar en mí, Felipe, Pamela y Jorge, mis hermanos menores, que el esfuerzo y la perseverancia son la clave del éxito. No sembraron resentimientos ni rencores en nosotros, sembraron amor por el prójimo y amor por la patria. Soy madre de Amelia de nueve años y de Amparo de dos, niñas que tienen toda una vida por delante. Soy nieta, soy sobrina, soy prima, soy amiga, como muchos de los que están aquí, pero principalmente soy chilena y por eso estoy hoy aquí. Colegas, chilenos y chilenas, les quiero hacer un llamado, un llamado a construir unidad, a trabajar en conjunto por generar oportunidades para nuestras futuras generaciones. Salvemos Chile de la decadencia. La convención es nuestra, es tuya, es mía. Debemos estar a la altura y construir un futuro próspero que nos incluya y beneficie a todas y todos. Gracias.